¿Qué tal? Mi nombre es Lilith Caballero Aguilar y yo fui estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UADI. Estudié Ingeniería Física y posteriormente viajé a Bélgica para realizar mis estudios de maestría en Ingeniería Biomédica. Actualmente me encuentro en Melbourne, en Australia, haciendo mis estudios de doctorado, también en el área de Ingeniería Biomédica. Mi proyecto de doctorado se trata de utilizar impresión 3D con materiales biocompatibles y hacer el uso de células madre para lograr la regeneración de cartílago. Este proyecto es uno de los muchos proyectos que se lleva a cabo en este laboratorio que se llama Biofab 3D. Este laboratorio está ubicado en medio de un hospital. Entonces, prácticamente el equipo de investigación está conformado por biólogos, por químicos, ingenieros, ingenieros biomédicos como yo, ingenieros físicos también, y también por cirujanos y doctores. Un reto grande que tuve, creo que fue durante la maestría. Al iniciar la maestría me di cuenta que ya no podía esperarme hasta el último momento para estudiar, como en la carrera, ya no puedes esperar una semana antes del examen para ponerte a estudiar. Realmente tenía que estudiar todos los días, entonces fue un periodo muy, muy intenso de estudio. Yo creo que ha sido uno de los periodos más difíciles, pero bueno, al final todo valió la pena. Una recomendación que yo podría dar para quienes están empezando la carrera o quienes piensan empezar la carrera en física o en matemáticas o en ciencias en general, tal vez sería que le demos importancia a todas las materias por igual. A mí me pasó que yo pensaba que algunas de las materias que llevé durante la carrera no me iban a servir mucho, pero de hecho luego me di cuenta que esas materias fueron las que inesperadamente más me ayudaron. Entonces hay que dedicarle el tiempo a todas las materias, yo creo que por igual. Y bueno, por último me gustaría invitarles a que se acerquen a conocer un poquito más acerca del área de equilibrio médica y bueno, ciencias en general. Realmente, como dije anteriormente, este tipo de proyectos casi siempre están conformados por gente que tiene diferentes preparaciones, entonces hay más de una manera de llegar a este tipo de proyectos, se puede llegar desde el área de biología, desde el área de física, desde el área de química. Entonces cualquiera que sea el área de ciencias en la que ustedes están interesados, continúen en eso. Y pues también si necesitan más información o quieren saber más acerca de nuestro proyecto aquí, con todo gusto contactenme y yo les doy toda la información que pueda.